Sigo la música que sale de mi voz Estás aquí conmigo y todo suena mejor Ya me verás preguntando vuelo hacia el sol Y en un segundo vamos a dar la vuelta al mundo Vamos a dar la vuelta al mundo Siento el mismo calor que cuando todo empezó Y hoy estás conmigo en una dirección Ya te veré navegando en sueños llenos de emoción Y en un segundo vamos a dar la vuelta al mundo Vamos a dar la vuelta al mundo Levántate, enciéndete, contigo no me detendré Todo gira a nuestro alrededor Ya sé que no me rendiré Confía en mí, te llevaré hasta el sol Vamos a dar la vuelta al mundo ¡Gracias!